El próximo 30 de junio finaliza el plazo de admisión y matrícula para el próximo curso en la sección de Educación Permanente, SEPER, Adela Frigolet de Nerva. La oferta educativa es amplia y variada, desde la formación básica hasta la informática e internet, pasando por la educación secundaria, bachillerato e inglés para adultos, hábitos de vida saludable, patrimonio cultural andaluz y español para inmigrantes. El jefe de estudios del Centro de Educación para Personas Adultas de Nerva, Juan Carlos Domínguez Cerrato, destaca la oportunidad que tienen sus vecinos, sobre todo los más jóvenes, que dejaron de estudiar por diferentes motivos, de adquirir una formación que les permita afrontar el futuro con mayores garantías. La gente joven, como tú dices, tiene una oportunidad muy buena, porque tienen a su disposición el poder sacar el título de secundaria, que es el título mínimo que se da en España hoy en día, en un año, en un año. Y además, en un centro como el nuestro, que tiene un porcentaje de éxito que ronda el 100%. O sea, el alumno de secundaria que llega a final, al mes de junio, aprueba. Quiere decir que ha seguido trabajando y aprueba. Puede que darle a alguien un parcial porque en alguna circunstancia de trabajo, de cualquier historia, siempre algo de eso pasa, pero 98% de aprobado, es una garantía. Y luego también tenemos la posibilidad del bachillerato, sin tenerte que desplazar a ningún lado. Entonces, las 8 asignaturas aquí, aquí, de persona a persona, un grupo, con toda clase de facilidades, que no tienen nada que ver con sacarse el bachillerato en el instituto. Eso sí, no se regala ni la secundaria, ni el bachillerato, no se regala nada. Hay que estudiar y hay que trabajar, no hay que matarse. Pero estudiando y haciendo lo que dicen los profesores, se saca la titulación. Hay que dejar la zona de confort, eso que está tan de moda. La zona de confort se puede encontrar acostado, hasta las 12, en el parque con los amigos, o en el bar, o jugando al fútbol a todas horas. En fin, no sé, cada uno tiene su zona de confort, que es cualquier cosa en este caso, menos estudiar. Y hay que esforzarse en la vida, porque te van a exigir una serie de cosas que las vas a tener si te has esforzado. Si no, no te lo va a regalar a nadie. Y ahora se presenten estas oportunidades. En el Centro Adulto de Nerva, pues bueno, es una enseñanza diferente, más cercana, más fácil. Por internet, actualizada. Hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo totalmente. Y bueno, especialmente a los jóvenes, como te dice, para secundaria y bachillerato, hacemos un llamamiento importante, porque no todos los pueblos cuentan con esta posibilidad. Al resto de la población de Nerva, pues aquí está su centro de adultos que cumple 30 años, aquí estamos dispuestos a dar clases de lo que sea, a repasar, a aprender cosas nuevas, informática, TIC, inglés para personas adultas, que queremos reforzarlo. Y cualquier ocurrencia, cualquier duda, cualquier necesidad que tengan, aquí estamos. Lo que queda de semana por las tardes, y la última semana de mes de junio, en horario de mañana, desde las 9 hasta las 1 de la tarde, he dispuesto a matricular a cientos de personas. Como todos los años, no es porque sea la primera vez, siempre nos acercamos a los 200 y esperemos que este año también, pero estamos deseando de que vengan muchas caras nuevas. Cerrato pone como ejemplo a seguir a la inmensa mayoría de mujeres que han pasado por las aulas del centro a lo largo de sus 30 años de historia. En aquellos años, estamos hablando del principio de los 90, cuando se incorporó a Nerva, cuando me incorporo yo, finales de los 80 cuando se abre el centro de adultos de Nerva, mediados de los 80 cuando arranca el centro de adultos de la Buenca Minera, centrado fundamentalmente, el objetivo de la Junta de Andalucía era... erradicar la alfabetización dentro de lo posible. Había generaciones de personas, fundamentalmente mujeres, que no habían tenido la posibilidad de ir a la escuela o se habían quitado muy jóvenes. Había mucha población que había pasado por años en los que no era obligatorio llevar a los niños a la escuela, y esas personas ya eran adultas, tenían esas necesidades, en un mundo ya cada vez más, con más necesidad de tener una formación. También tenían las inquietudes las propias personas, de saber un poco más para ayudar a sus hijos en los colegios, o sea, se veía una seriedad, una implicación en las familias, porque los hijos estudiaran, que fueran todos de la escuela, que cuando vinieran ellos pudieran ayudarle. Eso se veía, eso antes no había existido, ¿no? Y, en fin, ese era el perfil del alumnado, junto también con la necesidad de graduado escolar, de gente que no había abandonado y que no era tan mayor, y podía ser agregado dos colores en la escuela. Los prejuicios y los estigmas contra los que tenían que luchar esos alumnos. Vosotros imagino que sabíais en muchos momentos su paño de lágrimas y en otros su impulso, su motivación principal para darles el empujón definitivo, ¿no? Bueno, el hecho de apuntarse a los centros de adultos era un acto de valentía, fundamentalmente para las mujeres, ¿no? Sí. Porque significaba salir de casa. Salir de casa en una sociedad en la que el hombre tenía su vida social totalmente organizada, porque normalmente trabajaba y por las tardes ocupaba su tiempo libre en la sociedad, en el centro, en el mercantil. No había tanta diversidad de prácticas deportivas como hay hoy en día, o escuelas de pintura, o conservadores de música, ese tipo de mogollón cultural, de oferta educativa y cultural que hay en Nerva Bindia, no existía en aquella época. Si existía un espacio para el ocio en la sociedad, en la sala de juego, en la sociedad del centro cultural del círculo mercantil, que además no se dedicaba a otra cosa. No hacían jamás en la vida una actividad cultural. Se dedicaba a jugar parchi, a las cartas, al dominó, y a leer la prensa en la biblioteca. Era una Nerva en la que las ciudades culturales estaban a un nivel ínfimo comparado con los años actuales. Y las mujeres no tenían esa vida social desarrollada fuera de su casa. Tenían sus obligaciones, como decían, sus labores. No existían ni las asociaciones de mujeres. Los centros adultos fueron las primeras ventanas, fueron anteriores a las asociaciones de mujeres en Andalucía, fueron la primera ventana de libertad que tuvieron las mujeres en Andalucía. Significaba salir de casa después de comer, después de dejar fregar o hecho, recogida a la cocina, como se suele decir en las casas, coger tu carpeta marrón, azul, e irte para el centro de adultos. Y allí, pues, hablar con las compañeras de cómo iba la vida, de los problemas de los hijos, de los problemas o de la actualidad que habían oído en la televisión o en las radios, de las inquietudes que tenían sobre cuestiones muy palpitantes en aquellos años. La droga, el paro, la vivienda, la sexualidad. Eran temas que no habían tratado con nadie nunca. Y entonces allí, reclamaban información, nosotros los profesores, pues, teníamos también un poco de flujo de información para poderlos transmitir en clase a ese colectivo de mujeres en una edad todavía jóvenes, pero ya con hijos que iban teniendo necesidad y problemas también. Y fue importante, fue un acto de valentía porque también fueron criticadas, que es a lo que tú ibas al comienzo de la pregunta. ¿A dónde irán? ¿Qué querrán aprender? ¿Con la edad que tienen? ¿De qué se la quieren dar? ¿Ahora van a ir a la universidad? Esos comentarios se escuchaban, los escuchaban ellas cuando iban camino a la escuela. Pero lo pasaban tan bien, se sentían tan a gusto, encontraban que se iban recargando de fuerza y de seguridad en sí mismas para hacer de ese ejercicio de libertad un derecho diario que orgullosamente iban todos los días a clase. Y hicieron bien porque fueron ejemplos de todos los que vinieron después. ¿Muchas de estas mujeres permanecen hoy en día, después de esos años? Muchas no, muchas no. Quedan muy pocas de aquellos años, muy pocas de aquellos años. Pero algunas sí quedan, otras van cambiando las circunstancias de las vidas personales de cada uno. Unas montan negocios, otras se trasladan de domicilio o tienen otras ocupaciones o terminan ya por decir voy a dejar de ir a la escuela porque me voy a apuntar a la hogar de pensionista o historias de ese tipo. Pero sí quedan, aún nada que ya no. Han sido alrededor de mil, ¿no? Tengo entendido. Lo mostráis en la exposición esta de fotografías del museo. Unos 40 profesores, en fin, todo tipo de experiencias. Estos alumnos han tenido oportunidad de vivir esa evolución que ha experimentado la educación de adultos, ahora ya denominada educación permanente, a lo largo de todos estos años. ¿Se han podido ir enriqueciendo de esa evolución? ¿Ordenadores, idiomas, habéis dado también preparación para carnes de conducir? En fin, se han ido nutriendo poco a poco, ¿no?, de toda esta evolución que ha marcado también. Porque, efectivamente, la población de Nerva es la que ha tenido acceso a esta oferta educativa que ha ido evolucionando conforme a las necesidades de la sociedad. Y yo creo que se ha hecho un buen servicio al pueblo, porque recuerdo desde los graduados escolares antiguos a los actuales, estaba cuando habéis llegado recogiendo las actas de evaluación de secundaria, que una vez más han sido unas notas extraordinarias. Y nos alegramos mucho porque, chavales que vienen del más absoluto y rotundo fracaso escolar en el instituto, no porque sea el Instituto de Nerva, no, sino porque eso existe, esa realidad existe, de que hay una franja de alumnos y alumnas que abandonan la secundaria en los institutos normales y que se refugian en los centros de adultos y aquí, en el de Nerva, pues son muchos los que aprueban. Básicamente, el 90 o el 100% de los que llegan hasta final, aunque empiezan más, van abandonando a lo largo del curso, a lo mejor luego este año se vuelven a apuntar y se dan cuenta que si no lo hubieran dejado, lo hubieran sacado. Bueno, pues desde aquellos graduados escolares antiguos, los graduados en secundarias actuales, aquella población que recuerdo que mayormente era formada por gitanos, que no sabían leer y escribir, que accedieron a la titulación, a titulación no, al teórico del carnet de conducir, que lo dábamos aquí mediante pruebas orales, mediante vídeos, porque ellos tenían un nivel de lectoescritura muy bajo y existía esa posibilidad durante unos años, que luego se perdió no sé por qué. Sigo preguntándomelo porque las autoescuelas no podrían tener ninguna queja nuestra, ya que le entregábamos a las personas ya con el teórico aprobado y ellos le cobramos igual, que si se nos hubieran quedado. O sea que la clientela se la dábamos. No sé qué problema pudo haber ahí, pero había una población que atendimos ahí perfectamente. Ahora está el tema también de la informática. Informática que es un mundo que también hay que estar constantemente avanzando. O sea que ya nadie viene aquí a aprender a escribir en Word. A manejar el ratón, ¿no? Es absurdo, ¿no? Tenemos que partir ya de una base que son unos cuantos escalones por encima. Y todo con internet. Es decir, organizarte los viajes, las vacaciones, arquidad, comprar, mover fotografías, hacer árboles. Ese es el tema. Y eso se está trabajando aquí. Y el inglés. Y ahí es donde a mí me interesa que se le dé un toque de más seriedad, no por parte nuestra, sino por parte de la Delegación de Educación, al tema del INCRE. Este maestro de Educación Permanente cree que aún hay mucho por mejorar en esta modalidad educativa. Yo pienso siempre que la Administración va siempre un poco por detrás. En todo. Igual que la legislación y demás. Y en Educación, con respecto a Educación Permanente, bastante por detrás. Bastante por detrás. Lo hemos hablado en infinidad de ocasiones. Hace, en la Semana Cultural tuvimos aquí con nosotros a la directora general. Una persona que yo no le niego que tenga su buena preparación en el campo de la formación profesional, que es de donde ella venía. Yo soy partidario de que se separaran. Que hubiera una Dirección General de Educación Permanente. Sí. Que no estuviera unida con formación profesional. Lo es necesario. ¿No lo habláis entre los compañeros en…? Se lo he dicho a domingo. Domingo o domingo es bueno. Vamos, que es director general de Innovación Educativa. Y hemos hablado sobre la charla con la compañera, directora general de Formación Profesional y Educación Permanente. Que yo la veo perdida. Creo que la formación profesional tiene mucha importancia. Y va a tener cada vez más. Pero la educación permanente necesita un compañero de los nuestros. Alguien que esté baqueteado. Que sepa la realidad del día a día. Que haya trabajado de maestro en un centro de adultos. En un pueblo. En un centro de adultos. Que haya dirigido a lo mejor un CEPER con 10, 12 secciones. Que sepa la realidad, la problemática de los centros. Y son muchas las tareas, como tú comentaste, que humildemente, desde nuestra honestidad como maestro, porque ya lo que queremos es lo mejor para nuestros alumnos. No para nosotros porque, al fin y al cabo, si a mí no viene un asesor a decirme cuatro orientaciones para atender a una persona con discapacidad. Yo al final de me voy a cobrar igual. Pero esa persona que tiene discapacidad y que no tiene asesoramiento ni orientación pedagógica, su maestro, como un maestro en primaria si lo tiene, o un maestro en secundaria si lo tiene, es un ciudadano con los mismos derechos que los demás. Y no está teniendo los mismos accesos a los bienes de la cultura y de la educación. Eso debe ser el mi mamá me misma de cualquier persona que esté al frente de esto. Todos los ciudadanos tenemos que ser iguales. Y si un alumno de primaria o un alumno de secundaria tiene una serie de necesidades de atención educativa especial, aquí también los hay. Y a los nuestros no se les atiende nunca. Con eso nada más, ya debería de hacerse una idea de que no. De que no se está por la labor de ayudar a los ciudadanos que van al centro de adultos de Nerva y de cualquier pueblo de Andalucía. Hay que avanzar en ese terreno. Si se quiere, se puede. No estamos pidiendo un orientador para cada pueblo, pero si un orientador que recogiera todas nuestras necesidades de los trece pueblos del centro de Valverde, por ejemplo, y se diera una vuertecita por aquí, ¿no? A principios del curso o a principios de cada trimestre y al final para ver un poco cómo van las cosas. En fin, cómo hay que trabajar, ¿no? Bueno, somos maestros y somos alumnos y somos personas igual que los restos de las modalidades educativas. Con respecto a mobiliario, pizarro. A ti te dan diez ordenadores. Hace tres, cuatro años el último pedido. Había tela ahora. Es decir, cuando se estropean, cuando hay que arreglarlo y demás, si tienes dinero lo arreglas y si no, ahí se quedan. Los convenios de colaboración entre los ayuntamientos y los centros adultos no están regulados. A ningún ayuntamiento se le obliga a que tenga ninguna asignación presupuestaria por respecto a los centros adultos de su pueblo. Y es una voluntad política, ¿no? Es una voluntad política. Nosotros tenemos la suerte de que aquí se colabora mucho y bien en el ayuntamiento de Nerva, pero, bueno, hay otros compañeros cerquísimas que jamás en la vida han contado con un duro o un euro ahora. Entonces, hay que estar encima. Si esto necesita regularse, que se regule de una vez, ¿no? Luego las plazas, ¿en función de qué? Hablábamos antes de que nos sentáramos a empezar a hacer la entrevista de la campaña de matriculación. A ver, la campaña de matriculación nuestra sí es cuando dice la Administración. Efectivamente. Ahora en junio y luego se abre otra ventana en septiembre, ¿no? Pero esto no es una educación obligatoria. Y la gente, pues, tiene la costumbre de apuntarse en septiembre. ¿Cuándo haces tú los cálculos para ver el número de maestros y demás? Claro, es que se van pillando las cosas. La Administración necesita tener los datos ahora para dotar de profesorado conveniente a cada centro. Pero luego viene la avalancha de septiembre. Y, bueno, nos movemos siempre en la misma historia. Nosotros creemos que somos un centro que necesitamos más profesores, que atendemos, o por lo menos ofertamos y atendemos, en bachillerato, primero de bachillerato, que son otras asignaturas, y las damos todas nosotros. Si tuviéramos un profesor, tenemos dos y medio, y tuviéramos los tres a tiempo completo, pues sería mejor. Pero yo no sé qué criterios se siguen eternamente. Las plazas se pierden, llega un momento en que se pierden. Pero recuperarse cuesta la misma vida. Cuesta la misma vida. Y, en fin, yo qué sé, lo de las pizarras digitales y eso, que ya van a pasar de moda. No que estén de moda, sino que ya van a pasar de moda. Espero conocer alguna aquí, en las paredes del centro de adultos. Para hace rato, el futuro de la educación permanente pasa por un continuo reciclaje. Hace diez años en el carnet de conducía, ahora es el inglés. Eso. Hay que darle tema. Ahora está muy importante el centro bilingüe, ¿no? Aquí no es que sea bilingüe, pero hay una masa de profesorados con inglés en adolescentismo a tope, ¿no? Que quieren meter la cabeza dentro de los colegios. Aquí hay que meterlo. En los centros adultos queda inglés. Pero inglés que al final desemboque en la titulación. Y mañana o pasado, cuando digo mañana o pasado, me refiero a dentro de varios cursos, aparecerán otras necesidades. Y ahí tendremos que estar. Y habrá que disponer de cursos de formación para los maestros, para poder dar esas enseñanzas, ¿no? Pasamos de darle clase a población inmigrante, de donde quiera que vengan. Y tampoco tenemos formación ahí. Hay unos materiales que se cuelgan en una página de recursos de la Junta de Andalucía. Y bueno, y tú te las habías, ¿no? Y los metes en clases donde hay personas que están haciendo otras cosas. En fin, es complicado. Pero aquí hay alumnado marroquí. Bueno, poco a poco, entre lo que les vamos dando en clase, las conversaciones con las compañeras y demás, pues van, se van soltando que lo que quieren es hablar el español. En fin, y eso es... Las necesidades de la educación permanente siempre van a estar. Por un lado, la titulación para ir al mismo compás que Europa. Es muy importante el tema de los números, la convergencia, lo mismo que las franjas de edades tengan el mismo porciento de titulaciones, de chicos, chicas, que se salgan ahí. En fin, todo eso son macronúmeros que a nosotros se nos escapan. Pero el día a día aquí, pues, mayor atención. Inclusos de formación a los profesores no anticuados. Hay que actualizarse. Incluso de informática, ¿la qué? Ya ha aprendido todo el mundo de informática, todo. Lo que yo vaya a tener que dar a la gente, necesito hacerlo. Necesito, bueno, libros también. El libro no ha perdido su importancia. Nosotros no tenemos. Es que los materiales de la Junta de Andalucía para la Educación de Adultos que tenemos en los centros adultos se remontan a los años 80. Unos núcleos temáticos que se elaboraron con mucha voluntad y también bastante aciertos con los que se trabajaban en los centros adultos. La vivienda, el paro, la droga, la juventud, la sexualidad. Entonces, me acuerdo. Bueno, años 80. Vamos a adaptarnos un poco los materiales de secundaria. La Junta de Andalucía, sí, lo hace la Junta de Andalucía, ¿no? Pero para las personas que vienen a formación de base, a recordar, en fin. Que si se quiere trabajar, hay faena. Hay faena. Y apoyo, desde luego. Apoyo, materiales nuevos, que tengamos ayuda para nuestros alumnos y para nuestras clases y nuestros edificios y nuestras excursiones y de todo un poco. La Sepera de la Frigolet de Nerva viene celebrando desde hace unos meses su 30 aniversario con un amplio abanico de actividades culturales y educativas, como la decimosexta Semana Cultural desarrollada recientemente. Creo que la valoración debe ser positiva, como siempre. No recuerdo ninguna semana cultural en la que no estemos satisfechos de las actividades porque, en definitiva, de lo que se trata es de convertir al Centro de Adultos de Nerva en protagonista de la vida cultural del pueblo en la última semana del mes de mayo como forma de abrir la campaña de captación para el curso siguiente. Y, bueno, actividades de todo tipo. Charlas, presentaciones de libros, excursiones, actos lúdicos, concursos literarios. Ha habido de todo, como siempre, y lo hemos pasado muy bien. Teatro y los recuerdos son fantásticos de la Semana Cultural, que ya ha sido la número 16. 16. Bueno, ¿tenéis en cartera algún que otro tipo de actos para conmemorar estos 30 años antes de que finalice el año? A ver, el Centro de Adultos de Nerva, o la Educación de Adultos de Nerva, empezó en esta etapa más reciente, en febrero del año 88. Se han cumplido, o se cumplen, o celebramos, todos juntos, durante 2018, 30 aniversarios. Desde enero de este año hasta diciembre del 2018, estamos haciendo actividades conmemorativas del 30 aniversario. Durante esta parte, que acaba ahora, que tenemos vacaciones, de estos seis meses, cinco o seis meses, hemos venido haciendo una actividad complementaria y extraescolar, mínimo a la semana, durante todo ese tiempo. Y esa es la idea, continuar a partir de septiembre, haciendo cada semana, por lo menos, una actividad complementaria o extraescolar, que venga a incluirse dentro del marco de la celebración del 30 aniversario. La solemos hacer las tardes de los jueves, y hemos tenido, bueno, si damos un repaso a estos meses, hemos tenido de todo. Talleres con Cruz Roja, excursiones, visitas al museo, talleres con la radio, talleres con el equipo de cooperación internacional de Diputación Provincial de Huelva, visitas a los trabajos de las Fosas Comunales del Centro de Inerva. ¿Y qué hay de ese libro que tenéis en cartera, que estáis maquinando, diseñando poco a poco entre los alumnados? ¿Podrá ver la luz? Sí. El libro se va a hacer. Lo que pasa es que ha surgido una especie de competencia muy recientemente, por el mismo tema que nosotros íbamos a tratar, que son los libros de Antonio Paragil. Entonces yo quiero que pase el tiempo. Le pase el tiempo que cada uno encuentre su hueco cuando le parezca. El libro de Antonio Paragil tiene unos contenidos y una profundidad de diferentes calados, de diferentes perspectivas a como nosotros lo queremos hacer. Entonces no me parece apropiado que estéis muy cercanos en el tiempo. Como todavía me quedan algunos años de trabajo, pues quiero que se haga antes de jubilarme. Y lo haremos, lo haremos. Desde el punto de vista del alumnado del Centro de Adultos, de las características de las personas que vienen al Centro de Adultos, de sus propios recuerdos, variados, no el recuerdo de una sola persona, no tan extenso ni tan exhaustivo en algunos temas, sino de una forma más poética, más nostálgica, diferente. Pero en su momento. Bueno, hablando de recuerdos. El título sigue estando presente y que no me lo quite nadie, que se va a llamar La Nerva que se nos fue. Por último, Cerrato recuerda entre una mezcla de expectación e incertidumbre el inicio de esta modalidad educativa en Nerva y los varios intentos por los que tuvo que pasar hasta que definitivamente pudo recaer en su pueblo. Bueno, pues yo lo recuerdo con mucho cariño porque la educación en Nerva en esta última etapa ha estado, como tú dices, muy relacionada conmigo. En los primeros años, porque fue frustrante comprobar cómo en dos intentos anteriores me quedé a las puertas, no solamente yo, sino el propio pueblo de Nerva, por diferentes historias. Se presentaron, hubo intención por parte del ayuntamiento de crear un centro adulto en Nerva. En la primera ocasión se ofreció la posibilidad a todos los maestros que estuviéramos en paro mediante el sorteo, simplemente. Se suponía que íbamos a entrar tres maestros, se hizo un sorteo y yo fui uno de los que salió elegido. Recuerdo que yo estaba en Valencia y fue mi padre al sorteo, lo dejaron participar y sacó una de las bolas. En fin, una de las bolas fue mi nombre. Aquel proyecto se presentó mal, vamos a dejarlo así, es malo que pudiéramos decir que se presentó desastrosamente y no hubo centro adulto en Nerva. Eso fue cuando empezó Río Tinto, cuando empezó Zalamea, cuando empezó el Campillo y Nerva se quedó atrás. Pocos años después, pues también hubo un intento, en el primer año de Pepe Villalba. El anterior era con Ricardo Gautica en el ayuntamiento, aunque el Consejo de Educación era del PSOE, en aquella época se trabajaba de aquella forma. En el primer año de Pepe Villalba se hace también un intento, y también mal, yo no sé por qué no nos enteramos de cómo se hacían las cosas, intentamos hacer otra beca. Los maestros en paro de Nerva que presenten aquí un proyecto, va a haber dos plazas de educación de adultos, vamos a abrir una escuela de educación de adultos, pues presentamos, me acuerdo, con mi compañero y amigo, Francisco Fidalgo Viejo, y se hizo muy riguroso en el pueblo, una selección, estaba José Macías, una comisión de varios maestros y demás, ganamos nosotros. Fue el mejor proyecto presentado, en fin, yo tenía amigos que ya trabajaban en adultos, tuve ayuda, asesoramiento para poder hacer un buen proyecto, lo hicimos bien. Pero claro, no se funcionaba así, había que presentar las historias en Huelva, en la delegación, y lo echaron para atrás. Y ese mismo año, meses después, pues ya me enteré de que venían dos compañeros que habían estudiado conmigo a inaugurar el centro de adultos de Nerva, y efectivamente, el centro se iba a abrir. ¿Sabes que hubo una tercera oportunidad, en la que tú y yo ya no estabas? No, no, en esa segunda oportunidad, la delegación sí concedió el centro de adultos de Nerva, pero el ayuntamiento de Nerva interpretó que los maestros los elegían del ayuntamiento. Y no era así, los maestros se elegían con unos baremos y unas historias en la delegación de Huelva. Y claro, no salimos nosotros, los que habíamos elegido aquí, y salieron dos compañeros que habían estudiado conmigo y que fueron los primeros, Pepe y Carmelo, que empezaron la educación de adultos de Nerva, en el local donde se atreve la banda de música hoy en día, conocido en nuestro pueblo como el patio de los maestros. Entonces tú, concretamente, ¿cuándo aterrizas? A los tres años de estar Pepe y Carmelo, el último año de ellos aquí en Nerva, pues sale una plaza porque una profesora de la Fundación Río Tinto de la Escuela de Taller ha aprobado las oposiciones y sale una plaza para que un maestro cubra el curso ese de esa profesora, de un año nada más. Y bueno, me presento ahí en Río Tinto con una serie de maestros y maestras, lo consigo yo. Y a través de ese año en la Escuela de Taller de Río Tinto entro a formar parte de una lista de, una bolsa de profesores que habían dado clases en escuelas, talleres y demás para la abstención de grado escolar, una bolsa de interino. Y en septiembre del 91, pues sale una serie de plazas, de maestros que se habían desplazado entre ellos, que yo no lo sabía, Pepe y Carmelo, habían elegido pueblos más cercanos a sus lugares de procedencia y bueno, yo voy a la delegación ese día, me dicen, bueno, hay trabajo para todo el mundo o hay muchas plazas y la 2 de enero va a estar libre, en fin, una cosa. Digo, bueno, si yo vengo aquí a entrenar en esto, ¿cómo va? que yo no tengo ni idea y consistía en que, según la puntuación que tú tuvieras, el tiempo que hubieras trabajado, pues estabas en una posición y conforme tú estabas, te ibas nombrando, pues tú elegías de todas las plazas que había libres que te daban una hoja y tú ibas trachando las que ya se iban ocupando y cuando ibas llegando a mí, que era de los últimos, las dos plazas de Nerva pues no las cubría nadie y ya está y ya llegó el célebre momento de que me nombraron y me levanté allí en el salón de actos y dije viva Nerva y ya está. ¿Viva Nerva solamente? Viva Nerva y ahí empezó mi aventura. Alrededor de un millar de personas han podido pasar por las horas del Centro de Educación para Personas Adultas de Nerva a lo largo de los últimos 30 años. Más de 200 alumnos lograron obtener el título de graduado escolar y cerca de un centenar el de educación secundaria. Por el camino se quedan para siempre momentos y experiencias inolvidables protagonizadas por personas para las que el conocimiento no ocupa lugar ni tiempo. Nunca es tarde para aprender.